Ya está aquí, ya está aquí, el original, el original, el que todos conocen, el que todos conocen, aquí está, aquí está, una vez más ante ustedes, el Aliens recargado, no crean que es un sueño, no crean que es un sueño. No me da falta no, no me da falta no, está mezclando, está mezclando, el DJ que no juega ni un poquito, DJ José Dura, mezclando en conjunto con, DJ Gabriel Cortesía, Producciones, Estadiosi. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco, y un jersey amarillo, por el parque les veo pasar. Cuando se besan, lo paso a faltar, voy a vengarme de ese marica, voy a llenar el cuello, con pompos, pica, pica. Los portos Giovanni Francisco Giovanni Francisco Giovanni Francisco Giovanni Francisco José Dura José Dura Gabriel Cortesía El Aliens recargado Team Los Portos 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 José Durán Giovanni Francisco, propietario Producciones, Star Music La tienda musical, Peloriente Vite Gabriel Cortesía El Aliens, recargado Tinos por tus DJ José Durán DJ Gabriel Cortesía El Aliens, recargado Giovanni Francisco, propietario El público nos prefiere Porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta Y los DJ más innovados del momento El Aliens, recargado DJ José Durán DJ Gabriel Cortesía Uff, esto si está sabroso Movido, movido Acribillando a la miserable competencia El Aliens, recargado DJ José Durán Producción Producción Star Music La tienda musical, Peloriente Ahora arrancamos Ahora arrancamos con una fuerte descarga de música alternativa Para subir la adrenalina José Durán José Durán José Durán José Durán José Durán José Durán DJ Gabriel Cortesía Producción Poder Poder Dando cachetadas en la cara Imagen, calidad, mucha potencia, mucha claridad, mucha presión Team Los Portos DJ José Durán DJ Gabriel Cortesía Team Aliens Recargado Team Los Portos Siento la brisa al viento Que controla todo el juego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abrazo al viento Me siento lento Mientras con calma me acompaña el silencio Siento DJ José Durán DJ Gabriel Cortesía Team Los Portos Nosotros no hablamos más de la cuenta No inventamos ni decimos ser los mejores Pero no confundas la humildad con la cobardía Ni subestimes a nadie Estás sin presencia de la fuerza que rompe las barreras del espectáculo En el silencio En el silencio José Durán Gabriel Cortesía No inventamos ni decimos 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 El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela No inventamos ni decimos No inventamosios Soy que lo sé No inventamos El alien El in Concuros Me encanta Mil 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 A Mil No mi corazón Siempre No mi corazón Quiero mi corazón Estiré en mi corazón Y no me voy a dejar José Durán Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón El ánimo recargado El ánimo recargado Team Los Portus José Durán DJ Gabriel Cortesía Bodegondo Felipe Con los mejores precios de la ciudad El ánimo recargado José Durán DJ Gabriel Cortesía Giovanni Francisco Propietario Vive la vida loca Cuando ella baila sexy Eso me devora Muchacha loca Vive la vida loca Cuando ella baila sexy Eso me devora Muevelo sabrosa Muchacha loca Cuando ella baila el ritmo de tambor Ella se vuelve loca Muchacha loca Vive la vida loca Cuando ella baila sexy Eso me devora Muevelo sabrosa 그�insa un서 Terre Música Música Música